Música Científicos descubren cómo detener los huracanes mortales que azotan el Golfo de México y Estados Unidos. Aparece otro gigantesco cráter en Siberia de más de 50 metros de diámetro. Una red de burbujas submarina que se extiende 217 kilómetros entre Cuba y México podría detener los huracanes mortales que azotan la costa de los Estados Unidos y el Golfo de México. Los científicos están preparando un loco plan para erradicar los huracanes utilizando burbujas submarinas. El plan consiste en crear una red de burbujas a partir de una tubería de aire comprimido tendida entre dos barcos o boyas. Y sumergida a unos 90 metros por debajo de la superficie del océano. En teoría, las burbujas llevarían agua fría a la superficie, reemplazando el agua cálida que actúa como combustible para los huracanes y tormentas tropicales. Una forma de implementar este sistema en el mundo real para combatir estas poderosas tormentas podría ser a través del canal en Yucatán, México. En el océano de 217 kilómetros entre Cuba y México, aseguran los expertos. Esto sirve como un punto de estrangulamiento natural para las tormentas que se dirigen a tierra a través del Golfo de México. Y las burbujas podrían hacer que el huracán se disipe antes de que toque tierra. La extraña propuesta ha dividido a los expertos que están debatiendo su efectividad. Pero los defensores sostienen que pueden salvar innumerables vidas humanas, si se les da la financiación para este proyecto. Green Fitness lidera la tecnología como asesor científico jefe de la empresa privada OSEAM-Term. Habiendo trabajado anteriormente como oceanógrafo físico de la institución de investigación de Noruega, SINTEF, el proyecto de OSEAM-Term ha recibido una subvención del gobierno noruego para simulaciones por computadora adicionales, pero se necesita más dinero para una prueba física. En declaraciones a Wired, habló sobre el uso potencial del Estrecho de Yucatán como campo de pruebas. Este ha sido un objetivo del océano inconformista desde al menos el año 2018, cuando en su rol de SINTEF trazó un mapa de la logística de enfriar la superficie de una franja del océano. El equipo descubrió en ese momento que cuando el agua alcanza 26,5 grados, el nivel de evaporación del agua es suficiente para promover el desarrollo de huracanes. En el caso de los huracanes Harvey, Irma y María, que ocurrieron en el Golfo de México en el periodo de agosto a septiembre del 2017, las temperaturas de la superficie del mar se midieron a 32 grados. Miraron hacia arriba logrando una temperatura superficial de 26,5 grados o menos para sofocar a los posibles huracanes en su infancia. Esta no es una información nueva ni revolucionaria, pero nadie ha podido lograrla todavía, a pesar de algunos esquemas descabellados que incluyen bombas nucleares y siembra de nubes. Océan Tern cree que traer agua a la superficie que está a unos 100 metros de profundidad será suficiente para evitar que las tormentas alcancen intensidades potencialmente mortales. Sin embargo, el equipo está pidiendo fondos para una prueba en el canal de Yucatán para ver su vialidad en el mundo real como una herramienta contra los huracanes. Podemos prever una flota de 20 barcos con compresores y generadores que podrían evitar que una corriente cálida alimente a un huracán, dijo Hollingers a Wyrid. Cuando los huracanes son muy grandes como el huracán Laura, son muy difíciles de manejar, pero son pequeños al principio. Si estamos allí y podemos ver que un huracán llega a un área grande con agua caliente, podemos trabajar lentamente durante un periodo para evitar que el agua esté tan caliente. Entonces, tal vez el huracán se convierta en un sistema de baja presión. Un sistema similar basado en burbujas se ha estado utilizando en los fiordos de Noruega durante varios años, con un propósito diferente al de la prevención de los huracanes. En lugar de traer agua fría, las burbujas ayudan que el agua caliente atrapada salga a la superficie. Durante los inviernos noruegos, el agua de la superficie del mar es más fría que en la profundidad, por lo que elevar el agua más caliente a la superficie con cortinas de burbujas podría evitar que los fiordos se congelen, aseguró Eidnes. Oceanterm probó el año pasado un prototipo de prueba de concepto en los fiordos noruegos y descubrió que hacía circular el agua caliente de manera efectiva. Mientras Oceanterm está tratando de evitar que el huracán gane impulso, los planes anteriores para frustrar los huracanes se centraron en desmantelar las tormentas en toda regla. Después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que los funcionarios del Pentágono han investigado genuinamente el clima nuclear para cambiarlo. Sin embargo, nunca llegó a buen término, dijo el profesor. Si destruyeras un huracán, esparcirías radiactividad por todas partes, le dijo a Wiris. Y habría un rastro litigioso a lo largo del camino del huracán. Sin embargo, en 1947, un derivado de esta línea de pensamiento se realizó como parte del proyecto Cirrus. El huracán King abandonaba la costa de Carolina del Sur y se debilitaba. Ya no amenazaba la vida ni la propiedad. Los funcionarios probaron la siembra de nubes, una técnica en la que los productos químicos se lanzan desde un avión a una tormenta para alterar su comportamiento. El yoduro de plata cayó sobre el huracán que se disipaba. Y para consternación de todos, el experimento provocó que la tormenta girara en U y acabara con una persona, y además causara muchos daños. Esta catástrofe vio a la siembra de nubes archivada, a pesar de cierta ciencia sólida durante la mayor parte de las dos décadas. Aparece un nuevo cráter masivo en Siberia. La explosión de metano subterráneo deja un cráter de 50 metros de profundidad en Siberia después de que las temperaturas récord de verano provocaran la liberación de gas del deshielo del permafrost. Una enorme explosión subterránea de metano en Siberia ha dejado un gigantesco cráter de 50 metros. El agujero llamado embudo fue visto desde el aire por casualidad por un equipo de televisión ruso que volaba sobre Yamal, en una misión no relacionada el pasado julio. Los científicos sugieren que se formó por una acumulación de gas metano en erupción debajo de un pingo o montículo cubierto de hielo. Cuando la capa de permafrost comienza a derretirse, este explotó. Siberia se ha enfrentado a temperaturas récord este año, con el termómetro alcanzando los 78 grados Fahrenheit en mayo, casi 40 grados por encima del promedio. Este es el decimoséptimo cráter descubierto en Yamal después de que se informó por primera vez del fenómeno en 2014 y se cree que es el más grande. Los teóricos de la conspiración lo han atribuido a todo, desde meteoritos hasta prueba de armas secretas e incluso visitantes extraterrestres, extraterrestres que salen del centro de la Tierra. Pero los científicos creen que estos asombrosos agujeros están formados por el colapso de pingos o hidrolacolitos, montículos de hielo cubiertos de tierra que se encuentran en las regiones árticas. A medida que el gas se acumula debajo del permafrost, el pingo se hincha y expulsa trozos de tierra y hielo. Se encontraron hielo y tierra a cientos de metros del centro del número 17, según los científicos que visitaron el sitio. Vasily Vogobalnesky, un científico del Instituto Ruso de Investigación de Petróleo y Gas, ha informado anteriormente que estos agujeros pueden estar formados por resultados de actividades humanas, incluido el cambio climático y la perforación de gas en la península de Yamán, el campo de gas natural más grande de Rusia. Si un pingo colapsa cerca del área poblada o tuberías, podría ser devastador. En varias áreas, los pingos, como vemos tanto en los datos satelitales como en nuestros propios ojos durante las inspecciones de helicópteros, literalmente apuntaban las tuberías de gas, dijo The Siberian Times en el año 2017. Vogobalemsky dijo que el nuevo abismo contiene una gran cantidad de información científica, pero aún no está listo para compartirla. Este es un tema de publicaciones científicas, dijo a Besti Yamal TV. Tenemos que analizar todo esto y construir modelos tridimensionales. Yamal, una gran península que se encuentra adentrada en las aguas del Ártico, es la principal zona de producción de gas ruso que se administra a toda Europa. Anteriormente, tres cráteres misteriosos se descubrieron por primera vez en el año 2014. El primero medía 30 metros de profundidad. Estaba ubicado cerca del campo de gas de Bobanescobo. Si bien la mayoría de los sumideros chupan material colapsado en el inferior, el geofísico Vladimir le dijo al medio que este en realidad estalló por de fuera. En ese momento los científicos no tenían claro por qué estaba formado, pero Romanoskovich teorizó que la presión de los depósitos de gas subterráneos habían estallado a través de la superficie, dejando un cráter masivo a su paso. Imágenes de helicópteros alrededor del agujero mostraron un montón de tierra suelta. Poco después se descubrieron dos cráteres similares, uno en la misma región y otro mucho más pequeño en la península de Timmyr, al este. Ambos fueron vistos por pastores de renos que casi se caen. En comparación con esos dos embudos anteriores, el nuevo es sorprendentemente grande por su tamaño y grandeza, dijo a Besti Yamaltebe, el investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Sol Boscovo. Y agregó, Estas son las fuerzas colosales de la naturaleza que crean tales objetos. Estas son las luces. Estas son las luces. Gracias por ver el video.